¡Finales, Finales, 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 Finales! Avellaneda, Avellaneda, el campeonato que bien se queda. Independiente de Avellaneda, el campeonato que bien se queda. La ciudad de los campeones, hoy se llama Avellaneda. Y ha ganado por goleadas a los grandes de primera. 1967, tiene un noble vencedor, es el rojo independiente y otra vez salió campeón. Avellaneda, Avellaneda, el campeonato que bien se queda. Independiente de Avellaneda, el campeonato que bien se queda. Avellaneda, Santoro, Monjes y Paboni, Ferreiro, Pastoriza y Acevedo, Murasa, Hoy y Artime. Y a Salte, Bernau y Tarabini. Avellaneda, Avellaneda, el campeonato que bien se queda. Hola amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches en un día muy especial para todos los argentinos. En un día totalmente cívico, como se estira, decir, en democracia, donde todo el mundo ha cumplido con su deber. Evidentemente ha sido una jornada cívica muy importante, pero ustedes saben que yo me declaro feliz, no sé si felizmente o desgraciadamente apolítico. Entonces, me dedico solamente a esto a lo que he consagrado toda mi vida. Hablar de mi querido club atlético independiente. Y aquí estamos, como desde hace 45 años, en AM570, Radio Argentina, cita en San Martín 569, en Capital Federal, haciendo Independiente de América, lo que venimos haciendo, insisto y reitero, desde 1970. Desde aquel julio de 1970, cuando entre gallos y medianoches, allá en Barracas, con mis amigos Julio López y Daniel Galotto, le poníamos nombre a este mensaje rojo. Mensaje rojo que transitó todo el pentagrama radial, inclusive alguna radio del exterior. Tengo que agregar un pasaje bastante extenso por televisión, medios escritos, medios gráficos. Y estamos aquí, hoy modestamente instalados en Radio Argentina, intentando llegar a todos los hinchas independientes con este mensaje rojo. Es difícil, es difícil. Nosotros habíamos dejado picando un poquitito el tema de hacer o no el programa en el día de hoy. Realmente, es un día muy importante. Va a haber un cambio político muy importante. Va a haber un cambio de gobierno, que después se verá con los años, si es para bien o para mal, uno que está de vuelta de tantas cosas, puedo omitir una opinión. Ojalá que esto sirva para unir a todos los argentinos. Ojalá que esto sirva para terminar con las divisiones, con los rencores. Que los que pierdan no piensen que le vaya mal, porque perdieron, que le vaya mal a los que ganaron. Si le va mal a los que ganaron, le va a ir mal a todos los argentinos. No puedo evadirme un poquito de vertir una pequeña opinión. Que esto sea en son de paz, de recuperación del patrimonio nacional, de que todo... Si el gobierno que se va hizo las cosas bien, yo no soy quién para juzgarlo, que los que vengan lo mejoren. Y si el gobierno que se va hizo las cosas mal, que este gobierno que viene lo puedan cambiar. Dicho esto, me meto de lleno en la vida del club atlético independiente, que el jueves a la noche, sí, digo bien, el jueves a la noche en el Libertadores de América, volvió a recuperar el gusto futbolístico de los hinchas de Independiente. Aquellos que siempre hemos hablado del paladar negro. Y yo voy a pencar una vez más de reiterativo. ¿Vieron que se puede? ¿Y vieron que jugando bien el fútbol se termina ganando? ¿O hay alguien en el mundo del fútbol que no le haya gustado la exhibición futbolística que dio ayer el Barcelona contra el Real de Madrid? Ese es el fútbol que queremos. El que practicó la selección en el segundo tiempo contra Colombia. El que jugó Independiente en el segundo tiempo contra Belgrano de Córdoba. Aquel Independiente del partido contra River. Del partido contra Racing. Contra Temperley. Contra Tigre en cancha de Independiente. Ese es el Independiente que querés mover. Y, teniendo en cancha a aquellos jugadores que volvían de lesiones y o suspensiones, Independiente recuperó el nivel futbolístico. Y me parece que está para muchísimo más. Desgraciadamente, digo desgraciadamente, y lo digo porque lo siento de esa manera, el enfrentamiento es con Racing. Un enfrentamiento que crea rispideces, adrenalina, broncas, cargadas, chicanas y algún que otro conato de agresión. Espero que este enfrentamiento con Racing, que todos estén preparados, ¿eh? Todos. Absolutamente todos. Hinchas de Racing, hinchas de Independiente. Este partido va a dejar una secuela. Este enfrentamiento de dos partidos, Independiente y Racing, va a dejar una secuela. ¿Por qué digo una secuela? Porque el que quede adentro, el que gane, va a ir directamente a la Copa Libertadores. Y el consuelo de entrar en la Sudamericana no va a ser suficiente para pensar en que fue un fracaso. Yo espero que todo lo tomemos. En este momento, en vísperas de que pueden cambiar las cosas para el país y o mejorar, pensemos que el fútbol, más allá de que es una pasión, yo sé que es visceral, que es sanguínea, pero esperemos que el fútbol no nos lleve a tener broncas, a tener enfrentamientos. Se vienen dos partidos muy, muy bravos. Estamos en la mesa con Gastón, con Bárbara. Tengo a mi nieta, que hoy también va a hablar de fútbol. Pero con ellos, con Bárbara y con Gastón, vamos a analizar lo que fue el partido con Belgrano de Córdoba y el que se viene. ¿Presento primero a Barbie? A Barbie, a Barbie, así va a ser llamado, en el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Edu. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gastón. Buenas noches a los que están del otro lado. Sarina, también buenas noches. Gracias. Bueno, Edu, la verdad que un partido que se revirtió, que revirtió una situación, algo que venía futbolísticamente pasando, que era que Independiente no encontraba el equipo ideal, tal vez, o que ese equipo ideal, esos jugadores que formaban el equipo ideal, no podían jugar juntos por tema de lesiones, expulsiones, entre otras cosas. Y lo dijiste el domingo pasado, este era el equipo ideal, el que jugó frente a Belgrano. Y al final se logró un 4-1, que me parece que, más allá del resultado importante, ya se está hablando de una competencia muy importante y de un club que tiene muchas chances de volver a jugar la Copa Libertadores, nada más y nada menos. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Gastón Bevilacqua, buenas noches. Hola, Edu, buenas noches. Bueno, me gustó Independiente, me gustó sobre todo el segundo tiempo, y creo que este es un equipo que se siente cómodo cuando le dan espacios, aprovecha mucho esos espacios. El segundo gol que hace Benítez, y que, bueno, fue de... Tiró un centro... ¿El gol de Benítez? El segundo, el segundo, el que tira el centro e ingresa, me parece que termina sacando a Belgrano en busca de un empate y de forzar los penales. Y ahí es donde Independiente de Contra, cuando sus mejores jugadores están bien, es donde aprovecha. Digo, ¿sus mejores jugadores por qué? Porque cuando Jesús Méndez está bien, el equipo juega. Porque cuando Ortiz tiene un buen partido, se nota. Porque cuando Benítez no tiene esos caprichos, del cual uno no se quiere acordar más y no quiere volver, no los tiene, y explota el verdadero Benítez con las condiciones que tiene, saca diferencia. Porque cuando Pizano, ese Pizano que, cuando muestra los destellos de buen jugador, lo tiene, cuando está bien Pizano, Independiente también lo siente. Obviamente que uno dice, bueno, ¿cuál es el verdadero Independiente? Ese, aquel que quizás no tuvo buenos partidos con Independiente y Santa Fe, ese que hablaba vos de River, aquel del segundo tiempo el otro día frente a Belgrano. Bueno, la realidad es que, yo el otro día decía, hay jugadores que estando bien, y más allá de los futbolísticos, porque los futbolísticos siempre están bien, sacan diferencia. Y me refiero a dos puntualmente. El caso de Jesús Méndez y el caso de Cebolla Rodríguez. De Jesús Méndez siempre estamos rogando que no se le salga la cadena y meta un codazo y lo echen. Y del Cebolla Rodríguez esperando que definitivamente se ponga bien desde lo físico. Que el otro día me pareció que estuvo bien, o mejor, o por lo menos, mejor de lo que yo creía. Quizás no aportó todo el talento futbolístico que pudo haber aportado. Estamos de acuerdo. No cumplió una situación sobresaliente, pero físicamente aguantó. Y un jugador como Vera que, sabemos las condiciones técnicas que tiene, la gran capacidad goleadora, digo, los movimientos a veces de Vera son de esos delanteros que uno quiere tener en su equipo. Es muy difícil que un delantero, creo que es natural, todo el mundo lo sabe, que un delantero sepa leer los partidos. Y Vera es un delantero que lee el partido. Para mi gusto baja demasiado, pero lo hace con criterio, lo hace con criterio. Claro, lo que pasa, Edu, que vos fíjate, Vera baja, cuando quizás... Les voy a pedir un favor a voy, a Bárbara. No me digan más, Edu. ¿Cómo te lo decimos? Eh, no sé, díganme como quieran, pero no suena un poco aputosado eso. ¿Vos estás diciendo que soy medio maricón? No, no. ¿Por qué? No. Pero escúchame, ¿cuántos años tenés? No me vas a acordar. Pará, escúchame. No me vas a acordar. 71 años. ¿Qué te gusta? 72. Subí un poquito más. 72 años, Gustavo, de las mujeres, no te vas a cambiar ahora porque te dirá Edu, ¿o no? Pero bueno, la gente no te conoce y va a pensar más, Edu, Edu. Moto neta. Moto, moto, te voy a decir. Moto. Bueno, muchas veces tiene que bajar demasiado, Vera, porque no le llega la pelota. Hay una realidad. Entonces, lógico, si al delantero no le llega la pelota, alguien la tiene que bajar a buscar. Pero me parece que es un goleador de esos que esperemos que disfrutemos un tiempo largo en la independiente. O sea, es que yo abrí el programa, le dimos la palabra a Bárbara, ahora hablaste vos, y nos estamos... Eja, no te calientes, Gastón. Si no está, no está, mala suerte. Me parece que hay que instalar un tema. No hay más remedio, creo que no podemos gambetearlo el tema. A ver, yo el domingo pasado consultaba con la gente a ver si hacíamos hoy el programa o no. Bueno, realmente la gente en forma masiva me ha pedido, me han llamado en la semana, que no tenía nada que ver, que a las 10 de la noche ya se sabía el resultado, que hiciéramos el programa de independiente. Pero hubo otro tema puntual a partir del jueves a la noche. Prestame atención, yo sé que estás preocupado con otra cosa, pero decía que... Hubo algo más a partir del jueves a la noche. Sí, hubo algo más. Dice, estoy acá y allá. Con la gente. Con la gente. Y me parece que es un tema que nos preocupa a todos, los hinchas de independiente. A disgusto mío lo tengo que instalar, porque a mí no me... Ya, uno va a ver, de joven uno instala cualquier conflicto, pero uno se va, como dice el tango, uno se va haciendo manso y sobón con los años. Instalar esos temas como el del Ruso Rodríguez, de jugadores que por ahí no están pasando por un buen momento, a mí me preocupa, me pone mal, pero no tengo más remedio, no puedo eludir lo que me pidió la gente todo el día viernes y todo el día sábado, y hoy inclusive en el acto lesionario. ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar? ¿Con el Ruso Rodríguez? No. Ah. ¿Con quién? Dale. ¿Con Mancuello? Muy bien. Con Federico Mancuello. Es un tema, ¿no? Estamos como Chini Bertoni tirando paredes, vos y yo. Es un tema, es un tema, no lo podemos eludir por respeto al oyente, por respeto al hincha de independiente, es un tema a instalar. Yo lo que digo... Y hoy le pedimos a la gente que opine, que no nos dejen de verdugo a nosotros, ni de sanadores. Yo digo una cosa con respecto, yo no... Nunca me gusta ser extremista. Y hay unos que lo son, ¿no? O que son medio panqueque y que hace seis meses, cuatro meses atrás cuando Federico Mancuello era la bandera de independientes y se colgaban todos y hoy lo desfenestran. Yo lo que digo es, y hay una realidad, hoy Mancuello no le aporta nada al equipo. Para mí, ¿eh? Yo el otro día lo observaba, es un jugador que le cuesta recuperar la pelota, que ya no le pegan los tiros libres y la pelota parada como le pegaban. Eso es lo que me dice Mancuello, los cornes no los patía igual. Que ya no pisa el área, que no tiene llegada al gol, que no sé si contagia. Pero para mí acá hay algo que es extrafuegolítico. Después, bueno, por eso te digo, después buscamos y debatimos por qué le pasa eso. Pero yo creo que hoy Mancuello no le aporta nada al equipo. No, ni vos ni yo estamos en condiciones de debatirlo, escuchame. No, no, de informar. A ver, hay una realidad. Mancuello tuvo algunas cuestiones personales, Mancuello rompió con un representante, me hizo caso a mí. Y había una realidad, Eduardo, a Mancuello se lo nombraba de muchísimos clubes, yo creo que Mancuello tenía las ganas de irse, y esto no significa que no quiera estar en Independiente, significa que un jugador tiene 26, 25 o 25. 26 o 27, 27 creo que tiene. Ahí hubo un error dirigencial cuando en su momento los dirigentes dijeron que el éxodo de Mancuello tenía un precio de 5 millones de dólares, o de euros, no me acuerdo bien, de dólares. De dólares. Y yo, ¿vos te acordás lo que yo dije en este micrófono? Nunca van a sacar 5 millones. Claro. Era mucho. ¿Tuviste una discusión con Jorge? Era mucho. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Jorge decía que era poco, que valía 10 millones. Exactamente. Ahora me acuerdo. Jorge, me dijiste que valía 10 millones. Ay, 10 millones de dólares, hoy está ofreciendo... Pero hoy el fútbol, el fútbol europeo... El fútbol galeri. Pero el fútbol, digo, los europeos ya no pagaban más lo que se pagaba antes. Era mucha plata. ¿Vos te imaginás? Yo ni me imagino, ¿Abüero se vendió 21? 21 millones de euros. 21 de euros. 28 dólares y 21 de euros. O sea, independiente lo venden 28 millones y 500 mil dólares. Bueno. No me acuerdo cuántos euros era. Por más que Agüero es un crack y no hay esos jugadores en el fútbol argentino, yo no sé si hoy se vendería a ese balón un jugador. No, seguro que no. Seguro que no. De todas maneras, bueno, me gustaría que la gente opine. Saben que Mancuello fue el preferido de todos, de los unos y los otros. Estuvo un momento espectacular, metió goles olímpicos, goles de tiro libre, todo lo que quería, le pegaba muy bien a la pelota, estaba él agrandado personalmente. ¿No hablaste con él, no? Es muy difícil, viste, yo... No, pero en el predio no te lo cruzaste. Pero voy a tratar de hablar con él. Esta semana pienso ir al predio. Esta semana... Yo voy siempre, lo que pasa es que trato de no inmiscuirme en la privacidad del plantel. Yo hoy, a la hora de la siesta, estaba pensando seriamente las cosas que uno disfrutó, ¿no? Aquello vestuario, la concentración con los jugadores, los entrenamientos, de estar conviviendo adentro del vestuario antes, en el entretiempo y después del partido. Un privilegio que no sé quién lo puede tener hoy en día. Este... Uno ha vivido esas cosas y digo, ¿con qué cara yo me presentaría hoy, 50 años después, en un vestuario para hablar con estos chicos, con los cuales tengo una diferencia generacional tremenda y que aparte hemos jugado otro fútbol? ¿De qué les puedo hablar yo a estos chicos si uno ha jugado otra cosa al fútbol? Tengo que terminar reconociendo que el fútbol cambió. Pero entonces me da no sé qué, Gastón, ir presentarme ahí. ¿De qué puedo hablar? O sea, es más lógico que vayas vos y no es porque te quiera tirar a vos el lado King, porque hay una suerte generacional. ¿Sabés que yo no estoy tan de acuerdo? Yo creo que... ¿Vos creés que me van a escuchar a mí? Sí. A mí no me van a escuchar, seguro. Y tampoco me tienen que escuchar a mí, yo no soy quién para escuchar. Esta semana lo voy a intentar. Voy a hablar con Mancuello. Voy a hablar... ¿Por qué uno le puede dar... Pero vos te pará, pará, pará. Yo le puedo dar consejo de vida. Vos podés ir a charlar con Mancuello, che, Mancu, ¿cómo estás? Como hincha, hasta como hincha, si se quiere. Lo que no le puedo decir jugar de esta manera, jugarse, son jugadores profesionales, yo soy un cachivache. Esta es la realidad. Les puedo hablar de la vida, sí, esas cosas, sí, uno creo que la vida no le ha pasado en vano, ¿no? Uno hace experiencia de vida. Es que, Edu, para mí el mayor problema hoy de Mancuello es la cabeza. Sí, seguramente. No tengo dudas, porque, a ver, un jugador que hace tres meses te metía desde un corno a una pelota a un ángulo, hoy no lo perdió esa técnica, esa calidad que tiene. Sí, no hay caso con Pizano. No hay caso. ¿Te han metido de vuelta a sentir un caño? Sí, Pizano es un fenómeno. La pizana muy bien. Estaría bueno que mantenga ese ritmo que mantiene conmigo de que ya me dejó clavado tres veces y está todo bien, yo no lo voy a criticar. Nunca critiqué un jugador por si me da, pará, nunca critiqué, porque si no pará queda como que lo critico por si me da una nota, no, yo critico por lo que veo, nada más. Pero estaría bueno que mantenga ese ritmo en los partidos de los que mantuvo el otro día. Hacemos un último intento, un último intento, dale, se vuelve. Parva va a dar por última vez a ver si se comunica con Pizano que prometió atendernos. Bueno, esto, a ver, Gastón, esto marca lo que veníamos hablando hace dos domingos atrás y el anterior y el anterior del año. ¿Qué te dicen que te dan una nota y después no aparecen? Y no lo sé, Eduardo. ¿Qué pasa? No lo sé. No lo sé si es el día, si es el horario, si no les gusta hablar. Pero a las 10 de la noche... Mirá, Eduardo, hay una realidad, que vos no la atendés y no te ayornás. Primero, que en la época de ustedes había mucho menos medios y segundo, que en la época de ustedes era más importante un médico que un futbolista. ¿Estoy equivocado? No, no estás equivocado. Pero el fútbol siempre fue esa pasión que ha movido las masas permanentemente por esto de estadios llenos. No es patrimonio del fútbol actual, ¿eh? Si vos te fijás en fotos de época y no te hablo de la época mía. Pero hay los jugadores de fútbol, Eduardo, para ahí gente que son ídolos, héroes, héroes. La culpa de la gente. Bueno, a ver, cuando todo el mundo quiere hablar mal de Maradona, yo le digo que Maradona es lo que hicimos nosotros. A Maradona lo hicimos nosotros, Dios. La gente lo hizo. No hay un solo agujero en el mundo, un agujero en el mundo, en el planeta, donde Maradona pueda estar sin que lo molesten. No, totalmente. Este es el tipo se cree que es dios de carne y hueso. Esta es la realidad. Y yo que viajo tanto con Bocchini, Bocchini tiene una paciencia a prueba de bala porque hacen cola y no me quiero mentir, los de las peñas lo saben bien, hay cola de media cuadra con camisetas y pañuelos y hasta con bombatas y corpiños. Te digo porque lo he visto, no es un chiste. Firmame un autógrafo y el Bocchia pone ahí con cariño, con afecto, ¿cómo te llamás? Lucía, bueno, tal, tal. Escuchame, ¿vos cuando jugás alguna vez te llevaron a bombacho a un corpiño? No, eso ya pasó. Ah, bueno, no, está bien. No, pero en la época de ustedes, digo, capaz. Sí, sí, se va. Pero le quería decir, bueno, pero siempre hay... Las fotos de época, la época de Maril, de la Mata, Rico, esas tres, yo vi, inclusive partidos de Atlanta, Chacarita. Si hablás para allá la gente no te escucha. No, no, porque a ver si Alfredo me lo puede confirmar. La foto de traje y corbata y, ¿cómo se llamaba? El sombrero en un rancho, era. hay un trago que lo recuerda, lo canta Jerito Barrio, ahora no me viene a la memoria. Gastón, la cancha hasta las manos, con una... El macera, ¿eh? Macera. Macera se llamaba, el rancho ese, bueno. sí, señor. Todos arracimados con una cuestión, en aquella época no existía la platea. Todos parados. Todo era popular y todos parados. El partido de campeonato donde se vendieron más entradas, yo estuve en la cancha, felizmente. Independiente y Boca. Independiente y Boca, en la cancha de Independiente, vendieron 61.000 entradas. Sí, señor. Es una cosa. Ya había platea de mujeres, había platea de jubilados, pero la mayoría de la cancha era todo popular. 60. Un partido que Independiente, creo, si no me equivoco, después me ayudará algún veterano de la Primera Guerra Mundial, Independiente ganó 3 a 1. Sí, señor. Me parece, no estoy seguro. Estoy hablando de 1954. Naifoy, no se me equivoco. Naifoy no era la rama. Sí, señor. Pero no más de 54. Bueno, no importa, nos fuimos, me saqué de la rama de antiguo que soy. Me comprometo a ir en la semana, voy a intentar charlar un ratito con Mancuello. Pero una charla futbolística. Quiero aclarar que la tribuna visitante de la antigua doble visera, la tribuna visitante era la que más espectáculos, Sí, espectadores, sí, claro. Espectadores cobijaba en el fútbol argentino, la visitante de Independiente. Sí, 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 es cierto. 26.000. 30.000, 30.000 personas tenía la visitante de Independiente. Ahí está, fabuloso. Después empezaron las rejas, empezaron a chicar de acá, chicar del otro lado. La cancha vieja de Independiente, la doble visera de cemento, fue una de las más castigadas por los regímenes que vinieron y los reglamentos. Una cosa acá, la otra allá, una alfombra por el otro lado, pero no importa. Hoy tenemos libertadores de América. Adiós, gracias, gracias a la venta de Agüero. Edu, damos el número para la gente. Dale. Para que dejen mensajes al 4535-5700, 4535-5700. Que llámenos igual, ¿eh? Porque siempre llaman para la gente. la gente va a llamar, la gente va a llamar, aparte saben el número de memoria. Tenemos clientes fijos, Jorge de Banfield, Don Wilson, Brian de Quilme, Brian de Quilme, Roberto de Quilme, y ni hablar de Susana de Caseros. Wilson no, Wilton. Wilton, se va a enojar. No, pero Wilson es un apodo que le queda mejor. Sí, ¿no? Sí. Suena mejor. Bueno, vamos a ver, mientras nos organizamos con la producción, hacemos la primera falsa comercial. Victoria, ¿a qué te parece? Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Lo que contagia es la falta de información. Las probabilidades de contraer HIV o hepatitis C son mayores cuando no se tiene la información correspondiente para evitarlo. Hacerse un análisis de sangre es totalmente gratuito. Leer sobre cuáles son los medios de contagio también www.ms.gba.gov.ar. Ministro, te está faltando la luz en tu vida. Has sufrido buscando esa tecla de felicidad. Escucha bien, hermano. Ellos tienen la luz. Geluz, fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresá a www.geluz.net e impulsá el cambio. Geluz. Fin del espacio publicitario Argentina 570. Bueno, continuamos en Independiente de América cuando pasaron 27 minutos, 28 horas de las 22 horas. ¿A quién querías vos, Eduardo? ¿A quién preferías? ¿A RACI o a estudiantes? A estudiantes. ¿Y el por qué? Y ya lo expliqué hoy cuando me... Bueno, lo explicaste fuera del aire. No, no, no. Cuando inicié el programa lo dije. Ah. De que va a producir mucha adrenalina, mucha... mucha bronca. Sí, lo que pasa es que uno es un partido fácil y el otro es un partido más difícil. Yo no quisiera estar... no... La chicana corre mucho. Es que lo estoy diciendo yo, obvio. Sí, bueno. Uno puede llegar a hacer un entrenamiento y el otro es complicado. ¿Vos te acordás que el domingo salió un hincha de RACI felicitándome? Sí, también dijo que yo a veces soy... Sí, sí, sí. Y bueno, un poquito de chicar y decirlo. Es que siempre viento cosecha tempestades. Ah, no, tengo miedo de RACI. Un estudiante que es uno que me duele bastante con estudiantes pero ya te digo no quiero que cree rivalidad, bronca, esa... Ignite quiero contar ya están los árbitros. están los árbitros. Pero escucha, hablando en serio, estudiantes nos cuesta siempre, Eduardo, mucho. Yo te hago una consulta, ¿cuántas veces ganamos en el Estadio de Ciudad de La Plata con estudiantes el último tiempo? Pero esta vez no iba a ser ahí solo, iba a ser en Avellaneda también y ya nos voltearon dos o tres veces con los árbitros. Yo nunca me olvidaba el día de Pompei. Bueno, el otro día el árbitro no cobró un penal en contra clarísimo. Sí, es verdad, es verdad. Pero también quiero que me expliquen cómo pueden echar a un jugador después que terminó el partido cuando le va a regalar la camiseta. No, es que hay un problema ahí, Eduardo. Yo calculo que Mendes lo desconoce eso y a ver, siempre soy mi... Es ridículo. Bueno, pero ese reglamento... Porque a mí los jugadores que se intercambian las camisetas... No, no se cambia más. En el fútbol argentino no se cambia más. Las selecciones sí, pero esa regla FIFA, Eduardo, lo cambió. Me encargué de averiguar eso en la semana. Es una regla estúpida. Totalmente de acuerdo, pero el árbitro... Pero si se sacó la camiseta para festejar el gol, está bárbaro. Pero una vez que... Pero el árbitro tenía que aplicar, Eduardo, lamentablemente el árbitro tenía que aplicar. Yo te digo la verdad que me parece... Es una estupidez, ¿eh? A ver, parece que Dios desde arriba quise impartir justicia. Truco echa mal a Méndez y va a pitana y lo echa mal a Milito. La verdad es esa. No la vida de Milito. La verdad es que son parejadas. De todas maneras, te digo, si me cor... Sí, se acopla, ¿eh? Sí, sí, ahí. Si me corres por el lado de lo futbolístico, también prefiero estudiar. Bueno. Estudiante tiene problemas en defensa. Y yo miré detenidamente el partido de Racing y estudiantes. ¿Sabes por qué? Lo miré detenidamente. Porque quiero sacar conclusiones de cara al enfrentamiento que tenemos en Ciernes, que es con Racing como pudo haber sido con Estudiantes. Sí. ¿Cómo corre Racing? ¿Cómo corre y cómo mete Racing? Y quiero alertar de cara a los dos partidos que se vienen. Independiente va a tener que regular el resto físico para el segundo tiempo. Racing corre demasiado. A veces lo hace sin ton ni son. Pero a veces cuando encuentra en velocidad la precisión con la pelota es de temer. Es de temer. Hay jugadores que están agrandados. Yo creo que Racing no tiene la misma defensa que Independiente. Me parece que Racing no tiene el mismo mediocampo que Independiente. Pero sí me parece que saca alguna ventajita en lo que hace a delanteros porque tiene delanteros con más vocación ofensiva que Independiente y tiene delanteros que realmente patean más al arco. Independiente merodea y merodea y no termina. Si no la termina Benítez el otro día fue muy efectivo Independiente. El otro día fue muy efectivo. Dudo haber hecho siete goles que lo ponía. Una vez que se puso tres a uno era para un festival de goles. Pero bueno Olave fue figura el palo devolvió dos pero yo creo que es más positivo en ofensiva Racing que Independiente. Independiente tiene mejor medio campo y seguramente puede ser que el trámite del partido pueda llegar a definirse en lo que se vaya a suceder en el medio de la cancha. Espero que el primer partido no va a estar Méndez seguramente jugará me imagino que va a jugar el Uruguayo Rodríguez. Sí, sí. A ver con respecto a lo que fue el partido el otro día calculo que mucho no va a tocar. Y no el cambio obligado de que Méndez por la expulsión seguramente el Uruguayo Rodríguez Diego Rodríguez el Torito y creo que sí que entró bien el otro día es un buen jugador que se lo vio bien no está ¿no? Seguimos ¿está? ¿está la Irene? Bien tuvo homónimo ¿Homónimo? Creo que se llama Daniel el amigo Sí, no el mismo apellido Bueno estamos con un dirigente independiente en un momento en que todo el mundo está preguntándose por el tema del balance del pasivo de todas estas cosas que hacen con los números habida cuenta de que en lo futbolístico parece que la suerte no sonríe tenemos a alguien que nos va a poder explicar desde el lenguaje que nosotros quizás no conocemos todo lo que sucede Daniel González tengo entendido es revisor de cuentas y lo tenemos en línea Daniel buenas noches ¿cómo te va? un gusto saludarte otro González te saluda Eduardo Bueno Eduardo mucho gusto muy buenas noches muy buenas noches para todos tus oyentes sí, es cierto sí, soy uno de los revisores de cuentas y bueno me tocó a mí estar en lo que es el cierre del balance bueno la gente se pregunta inclusive en los diarios salieron algunos números pero no tiene yo no tengo por lo menos la certeza de poder informarle al socio a dicha independiente si esos números son reales me gustaría esto más que una nota tendría que ser una charla tuya explicándonos todas las cosas técnicas de lo que es el balance el pasivo y cuál es la situación económica financiera actual del club atlético independiente mira lo que te digo nosotros tenemos la asamblea el 30 donde se va a explicar a todos los representantes y seguramente bueno a toda la prensa te voy a dar lineamientos generales los números que han salido si son reales porque ya se empezaron a circularizar a los representantes para la asamblea no creo que haya habido distorsión en cuanto a los números lo que sí te puedo decir específicamente es que independiente venía en una debacle muy importante este es el primer año de la gestión de Moyano al frente no te olvides que asumimos el 8 de julio del año pasado tuvimos que cerrar el balance que había terminado el 30 de junio del año anterior el 110 que había pertenecido a la gestión de cantero y que dio 169.5 millones de pesos de pérdida o sea una pérdida muy importante y este año te puedo decir que por suerte esto se ha revertido tenemos un resultado positivo importante si Daniel por ahí he leído que hay un mejor levantar un poquito el tono porque no te escucho a ver si le podemos mejorar el retorno por favor Victoria que no se acople acá se me está copiando ¿me escuchás Daniel mejor? si te escucho decime no he leído por ahí que hubo el ejercicio actual el último que se cerró arrojó una ganancia de casi 40 millones de pesos si no el beneficio fue mucho más importante lo que si hemos pasado de un de un de un pasivo negativo de 44 millones o sea un pasivo positivo de vuelta tenemos un activo superior al pasivo que eso es muy importante cuando desde el punto de vista que independiente es un club que viene muy endeudado desde periodos anteriores por lo menos 15 años así que claro después nosotros ya te digo el 30 con una cuestión ética se va a presentar a los representantes en la asamblea correspondiente y se va a mostrar toda la evolución que ha tenido independiente en los últimos años para ver comparativamente como se viene y que definitivamente el presidente lo que ha tratado de hacer es empezar a equilibrar las cuentas y muy fuertemente lo ha dicho en más de una oportunidad va a pagar aquello que realmente se demuestre fehacientemente que se debe y con lo que independiente puede pagar independiente lo puede pagar cualquier cosa o lo que los acreedores quieren que independiente pague sin independiente va a pagar en una posición muy rígida de la que se tiene con lo que puede pero nos podés adelantar Daniel para que el socio esté enterado porque no todos van a ir a la asamblea si ya tenés algunos números pergreñados como para saber cuál fue el número del ejercicio que fue positivo y cuál es el pasivo actual mira el pasivo están 600 un poquito más de 600 millones de pesos y el resultado positivo más de 130 millones de pesos esos son los números que queremos escuchar entonces ahí te da una pauta que partimos de un resultado negativo de la ejercicio anterior de 170 millones de pesos negativos a más de 130 millones positivos es importante y como te decía pasas de un patrimonio neto negativo de 44 millones a uno positivo de casi 90 millones o sea estos datos son importantes y si te comparo la inflación el incremento del pasivo de independientes es mucho menor que la inflación bueno evidentemente la situación institucional edilicia social lo deportivo falta que la pelotita entre nada más los próximos 10 días van a marcar un parámetro si también lo deportivo puede acompañar todo lo que hizo esta comisión directiva la vida institucional del club técnico independiente solamente en 15 meses de gestión realmente está todo el mundo contento y está sucediendo Daniel un hecho muy puntual y positivo de que desde los otros clubes como en épocas muy muy lejanas te hablo de 50 años atrás desde los otros clubes están hablando de cómo está saliendo adelante y cómo está progresando independiente y esto es muy importante para hablar de la gestión que ha hecho Hugo Moyano y su gente no hay duda por eso digo me parece que con la firmeza de Hugo y realmente realmente se puede trabajar muy bien yo me integré al equipo en esta bueno en esta comisión no lo conocí a Hugo realmente es una persona muy accesible y con muchas convicciones o sea es una persona pública que él tiene mucho para poder podemos decir representa a todos los trabajadores de la Argentina entonces ni más ni menos digo hoy dirigiendo los destinos independientes ha marcado una conducta que no se tenía y que se veía en el club ese desmanejo durante años lo veíamos un club deteriorado deprimido ustedes veían que entraban a las instalaciones y no había ni pintura ¿no? Daniel lamentablemente han saqueado al club atlético independiente lo han saqueado lo han saqueado la cantidad de dinero que ha entrado en el club por la venta de jugadores solamente por abuelo entraron más de 310 millones de pesos de pesos hablemos en pesos solamente por abuelo yo hice exactivamente las cuentas de los dólares que entraron y los euros que entraron y los dependientes entraron más de 300 millones de pesos por abuelo ni hablemos de otros pases que realmente en su momento Ustari en su momento Forlán en su momento un montón de jugadores que fueron vendidos en cifras que realmente uno no podría creer pero desgraciadamente se ha servido el club lo dejaron de rodillas y hay culpables yo los he nombrado siempre con nombre y apellido no he tenido nunca un freno en la lengua para poder porque aparte vos sabés que siempre me jacto en 45 años de servicio al club atlético independiente en forma periodística jamás recibí una carta documento jamás porque cada vez que yo denuncié a alguien con nombre y apellido ese alguien sabía que había robado en el club y a mí me hizo muy feliz las frases de la gente de Moyano acá ahora al club atlético independiente hay que venir a traer no a llevar y eso me parece que se está cumpliendo y está sacando independiente adelante si mirá yo comparto tus conceptos realmente son muy atirados y y y a Moyano lo has escuchado más de una vez decir estas últimas palabras que has dicho vos así que por eso te digo y se ve desde todo punto de vista desde el punto de vista desde las inversiones que se están haciendo se está terminando la la garganta lo que se hizo en Santo Domingo los jugadores que se compraron porque yo te estoy mostrando o te estoy diciendo un resultado positivo y así todos hemos tenido un incremento de activo por eso se ha podido revertir y terminamos como terminamos en el quinto lugar yo creo que ya es un logro pasamos a Belgrano holgadamente jugando muy bien independiente y bueno y esperemos que llegar a la a la a los libertadores ¿no? o sea todo lo que anhelamos los hinchas independientes vos sabés que uno cuando visita Dominico y Wilde yo me canso todos los domingos de hablar porque como vivo tan cerca y trabajo cerca aparte paso siempre por Dominico y vos sabés que antes que accediera al club la gente de Belgrano Villa Dominico era más o menos para que te des una idea Somalia después de un bombardero ruso hoy da gusto pisar Dominico el pasto cortado ordenado las obras que se están haciendo la concentración de los jugadores la pensión para los chicos del interior el bar la confitería las canchas las canchas son un lujo espectacular y todo eso era tierra arrasada hace dos años atrás nadie ponía un peso es más te digo sinceramente yo he visto como se robaban las cosas Dominico pero no es que me lo contaron lo vi yo con mis ojos y al Wilde también se robaban las cosas así que así llegó a estar independiente eso tenía que ver con el desmanejo o sea río revuelto ganancia de pescadores dice o sea eso tiene que ver con un desmanejo con falta de control así que fijate que las cosas se van ordenando de a poquito y vamos teniendo satisfacciones desde todo punto de vista porque el intermediente es una institución muy importante no solo en lo futurístico sino también en la sociedad ¿no? Daniel te saluda Gastón Bepilaco que fue el que gestionó esta entrevista contigo Daniel buenas noches un gusto que tal encantado te hago una consulta porque la verdad que uno en esto es hasta ignorante digamos en definitiva el aumento del pasivo ustedes lo preverían que es cercano a los 50 millones ¿no? si es cercano a los 50 millones de pesos pero si vos fijate si yo te lo doy proporcionalmente está casi en un 8% del incremento porque veníamos de 575 millones de deuda quiere decir pero tenés un incremento de activos mucho más importante y el pasivo digo tenés parte de los jugadores que se compraron en 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 el segundo semestre que eso también está reflejado ¿no? así que lo que pasa Daniel que a ver ¿cómo es el tema con respecto a los jugadores? porque muchas veces creo que se hace como digamos se lo ponen activo para una futura venta ¿es así o estoy equivocado? es así tenés razón porque ahí digo más allá no hablo de esta gestión o de la anterior digo en general uno quizás vamos a suponer y vamos a llevarlo bien a la para que pueda entender cualquier oyente y yo mismo y nosotros que estamos acá vamos a suponer que uno dice bueno hoy cuesta vale por decir cuesta cualquier jugador 2 millones de dólares el semestre que viene cuesta no rinde y sabés que no lo pueden vender más de 300 mil digo ¿cómo se hace para que ustedes en esa evaluación de los jugadores en el activo para evaluar los jugadores? yo te explico cómo se hace mira es sencillo si ponele que cuesta se compró en un millón de dólares te estoy dando un ejemplo y tiene un contrato de 3 años entonces cuesta se lo amortiza se lo manda a pérdida el 33.33% por año quiere decir que cuesta en la medida que va pasando su contrato se va mandando pérdida 333 mil pesos ponele que cuesta lo vendamos 3 millones 3 millones de pesos entonces esa diferencia entre entre la venta y el neto y el neto que te ha quedado neto de amortizaciones es el resultado positivo que te ha dado y hoy independiente tiene un resultado positivo yo el otro día estaba escuchando que que también está cerrando River su va a estar muy cerca que nosotros presentando su balance y ellos vendiendo jugadores están con el mismo resultado positivo que nosotros si bueno pero en este caso puntual en este momento Daniel no hay venta de jugadores esa es la preocupación mía ese es el tema sin vender a nadie y sin vender a nadie digo a ver sin vender a nadie si 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 entonces de todas las maneras perdoname disculpame uno está diciendo que en este momento no vendan a nadie esa es la verdad no te entendí en este momento todos estamos diciendo que no vendan a nadie no no digo bueno pero no es que que se venda no a veces son son oportunidades independiente no está pensando en vender excepto que salga alguna oportunidad que sea interesante para el club Daniel ya y la la deuda con los bancos que se pagó cuando se va a ver reflejada el próximo no se está reflejando ya en esta porque había un preacuerdo anterior ah claro ya se suponía digamos ya se está claro y está dentro de las notas de los estados postables y que se está reflejando y así venimos con se viene acordando porque se sigue acordando con 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 todos aquellos que quieran acordarles pero los términos que Moyano que reciente decía Moyano ha marcado determinadas directrices y sobre esas directrices se va trabajando hay todo un equipo que está trabajando bueno Daniel la verdad que ha sido más que atento con nosotros más que con nosotros yo siempre digo cuando sacamos algún dirigente algún jugador o cuerpo técnico al aire es para que le lleguen con su mensaje al socio y fundamentalmente al hincha que tanto se preocupa por el futuro ni hablar del presente claro que este es un presente y un futuro que está siempre cimentado en lo que fue la historia grande del club atlético independiente más allá de que en los últimos 15 años lo han manejado una serie de filibusteros e incapaces que han dejado independientes de rodillas esta es la realidad lamento tener que hablar en estos términos pero es la realidad comparto de vuelta los términos cuyos realmente es así en la realidad si uno es hincha es solo en la comisión directiva colaborando y bueno todos estamos dentro de una de una de una comunidad que que nos que nos une que es independiente con una pasión así que bueno esperemos que que sigamos así no sea se ha equilibrado podemos decir el avión que venía en picada y a partir de ahora esperemos que empiece a tomar el vuelo necesario o el vuelo que tuvo históricamente independiente pues sabés que estoy hablando con vos ganar un poquito de risa ahora porque yo estas cosas siempre he hablado el papá y el vino vino hay gente que no me lo puede creer tengo experiencias tan nefastas con esto de independiente vos sabés que yo he tenido cara a cara y mano a mano charlas con dirigentes que me han llamado a ver yo los denunciaba al aire con nombre y apellido ¿no? entonces me llamaban para hablar conmigo pero no al aire sino en forma particular y claro uno al principio la primera vez que me ocurrió fui medio como diciendo vos me van a agarrar la piña me van a fajar ¿no sabés cómo terminaban las charlas café de por medio conmigo? asumiendo asumiendo que sí que habían metido la mano en la lata que me dejara el joder bueno uno está trabajando en el club para el club está todo el día en el club yo tengo necesidades la familia pero bueno yo conocí dirigentes que se han a los tres meses de estar en el club ya tenían un coche cero kilómetro conozco dirigentes que se hicieron una casa espectacular he visto dirigentes que iban a jugar a los casinos en dólares y en mesas grandes y querían justificar lo injustificable entonces bueno lo que te enseñan y lo has contado no las cosas un día un día lo acompañé al pato pastariza al famoso barco acá de puerto madero y yo soy un tipo que tengo todos los vicios menos el casino pero el pato tres días antes de morir ocurrió esto y el pato me dice acompañáme le vamos al casino hoy lo acompañé fuimos a tomar algo lo vamos a un ratito con él y en un momento me vi de un catecel y se le cayeron las fichas de la mano y otros dirigentes que después en el mismo casino venían y me decían ojo González no se pese que yo yo vengo con plata mía no plata Franco yo no te dije nada es un problema tuyo yo no vine a espiarte a vos y mandarte preso vos te estás mandando preso solo pero cosas como esas habían pasado en mi vida en varias oportunidades hubo un dirigente un día en el Pertutti que me dijo vos estás equivocado González me dice esto es por plata y yo me quería matar ¿qué querés que te diga? vale hoy hay que poner el hombro esto es así también se se hablaba yo me acuerdo me tocó estar en en lo que era la la junta electoral trabajando eh y y y y lo que hablaban también de de Hugo cuando se presentó que íbamos a cambiar de camiseta que íbamos a tener camiseta verde que lo que digo me parece que ante todo eh es hincha independiente es una persona muy importante que 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 ama el club y y y realmente lo está demostrando eh con con un hecho concreto Daniel te agradezco mucho tu participación ha sido muy amable conmigo y yo también te agradezco toda la tarea que le brindas al club bueno muchísimas gracias un saludo a la gente a ustedes y bueno a la disposición un fuerte abrazo chao gracias buenas noches muy bien Daniel González revisor de cuentas titular del club atletico independiente vamos a ir adelantando los tiempos porque tenemos un par de entrevistas va a haber bonos para el partido independiente va a haber bonos para el partido si pero vamos vamos a adelantar el segundo no te lo adelanto nada más para después ya te lo dije de los bonos a que hora va el partido no está confirmado me dijeron un horario de las 20 horas que es posible no está confirmado tengo acá mi pollo mi pichón estefano votalo hoy lo votaron todos vamos bien vamos bien si bueno el año pasado cuando vine por primera vez tenía el pelo largo usaba vincha que te sorprende si Forlán usa vincha perdoname y jugué independiente pasa algo me acuerdo que se mencionaba medio mariculado que cosa no Forlán que bueno que va a pasar ahora Estefano bueno y llegó la hora del tango acá en Independiente de América que siempre lo representa por supuesto el señor Alfredo López que nos trajo un tango directamente escucha bien Eduardo de España el tango de España del tango que se encuentran no esto se debe no porque en esto se debe